hola chicos vamos a ponernos la mascarilla navideña y así bueno ahora no la pondremos que yo creo y espero que sea lila es mascarilla facial de arándanos en crema ahora bien hemos quedado a lila me ha encantado el resultado cuando me he pasado la toalla para secármela y huele huele súper bien me encanta o sea me deja deja la piel super suave porque esta no sabíamos exactamente esta es la de bueno aquí hidratante la otra segunda que nos vamos a poner que veréis en el próximo vídeo lo pondremos mañana no sabíamos para qué era y la verdad grata sorpresa chicos me voy a poner una mascarilla y me voy a poner esta que bueno lo veréis no lo habréis visto ya creo en el mega hall y es de unicornio y era hidratante me suena un momento aquí anti imperfecciones así que bueno ahora me pongo porque va a ser un cuadro pero bueno el unicornio debe comprarse y así veis que te queda a ver he puesto debajo unos parches para las ojeras a ver no es tan cuadro como pensaba que iba a ser bueno chicos ya me he quitado la mascarilla y la verdad es que me noto más para que vosotros me entendáis no como no tanto al pasarlo es todo como más uniforme no es tanto que te vas encontrando granitos imperfecciones y demás y la verdad hidratada así que bueno pues no está mal la mascarilla obviamente pues es una mascarilla que si te ayuda pero si como este y todas tienes que ser un tratamiento muy constante la misma todo el rato para que te pueda llegar realmente hacer un efecto anti arrugas y cosas de esas pero ayudan obviamente y hay gente hablando para ir desde donde me está interropeando al vídeo pero bueno si en fin que muy bien la mascarilla me gusta pues nos vamos a poner una mascarilla no vamos a poner esa que es de limpieza así que ahora diremos que tal porque tiene que estar quince minutos pero bueno si es lila os la enseñamos y aparte de lo obvio de la mancha que me ha dejado bueno pues este es el resultado y es de las que se van secando así que bueno ya veréis a mi no me está acá mi abdina mi abdina tu habitación en general bueno chicos nos vamos a poner esa mascarilla nos vamos a poner dos pero primera es esta y es muy bonita me la había saltado es mascarilla de tu venes pues eso me la podemos decir vamos que tal que da ay que heredita sabe todo el momento es que esto es fantasía huele fuerte pero tiene un olor bueno no es como la dorada esa que tuvimos te acuerdas tuvimos una dorada que olía muy fuerte y ahogaba muchísima esta a ti te va a ahogar más pero no es un hermana te has movido yo creo que me habías manchado otra vez bueno pues este es el resultado o sea tiene la papeleta la mascarilla la papeleta es que es tan bonita nada esto hay que dejarlo secar y se retira como las negras es que no es eso me parece que está un poco manchada y eso me parece que está un poco de culina fantasía fantasía bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla y se quita super bien o sea enseguida no se quita trozos la deja secar se quita super bien y bueno la piel pues la deja bastante limpia de por ser más me gustaba mucho aparte del blog bueno chicos pues me voy a poner la mascarilla en el pelo y me voy a poner esta que pone que es de aceite de coco y la verdad es que quiero tenerlo bastante hidrato así que a ver que tal me va y bueno me voy a poner también el gorro para que haga un poquito más de efecto antes de meterme la ducha voy a hacer antes de meterme la ducha ahora se tiene que tal quedo porque me va a ser bueno este cuadro es el resultado me he puesto el gorro este obviamente pues por lo que le de un poquito de calor así que bueno cuando pase un rato me ducho y luego os digo que tal vale a ver ya me lo he quitado obviamente y a ver pues bien no me la ha dejado mal una mascarilla normalita obviamente el dejármelo así pues ha hecho más efecto pero bien está bien envidiosa bueno pues eso que muy bien la mascarilla está enseñando yo que mascarilla matarse yo diré este también es de una muy bien si este muy bien bueno chicos pues nos vamos a poner dos cosas y la primera va a ser esto que es para el anís para los puntuales así que cuando no la pongamos os diremos que tal me parece muy injusto a mi se me despega me parece muy injusto debo que yo a mi también se me levanta un poquito me está haciendo daño un poquito pero el genio se me levanta totalmente ya no lo hemos quitado y la verdad es que funciona hemos metido un poquito la pata nos hemos leído instrucciones vale por una vez pero luego lo hemos arreglado así que la verdad que la persona es que lo hagamos bien 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 y ahora vamos a ponernos esta que es esta purificante muy bien así que de té lo otro no era té era bambú pero y otro no tomó el té ese era lo de Vera ¿no era lo de Vera? eso era lo de Vera aquí chicos no tengo labial ahí ahora me lo quitaré ya nos hemos quitado la mascarilla y a mi hermana le ha gustado mucho esta siempre me siento muy refrescante muy refrescante y me he sentido medio agosto el olor ya que bien tiene el señor no a mi todo el olor no pero es el mismo olor que te abrazo es una palestia a mi a ver me ha gustado pero no tanto como a ella no es una pues eso pues nos vamos a poner mascarilla yo esta yo esta mascarilla que es un arco iris mascarilla facial equilibradora es que no vean como a mí os desculpo extracto de fruta de limón que es otro es iluminadora vitamina B3 y B5 y extracto de mulberry mulberry que es e verde hidrarónico hidrarónico ácido y albera efecto radiante pues a mí entonces no me hace falta un poquillo de grillo efecto radiante vamos a ponerla uy por qué me sale esta rica aquí me ocupa parezco un mosto no me queda nada un cara triste encima se me cae se me baja por qué se me baja pasa que tengo más nariz ahora el color esta no favorece nada eh oye a ver suavidad pues como si te has puesto la mascarilla pero si te fijas mira que brillo tengo la cara ahora mismo a mí era iluminada no sé que tiene que equilibrar pues después de bastante tiempo pero es que no hemos podido y se nos ha olvidado nos vamos a poner una mascarilla espérate que ella dice que quiere salir no sale yo veo bien mi cara de granos así que vamos a poner yo me voy a poner esta de pingüino obviamente y ella se va a poner la de unicornio pero porque es para los granitos y porque es unicornio en esta habitación no te veía que pelos por favor socorro por eso me he puesto la mascarilla de los granitos vale por eso bueno chicos pues ya nos hemos quitado la mascarilla y la verdad es que yo no he notado o sea no es que no me hubiera hidratado pero no ha sido de esta que me he hidratado yo estoy muy mojada muy mojada muy mojada y es que esto en verdad se tiene que ver otro día porque es por los granos y tal quiero decir que esos granos me he puesto una mascarilla porque la otra mascarilla es lo que me lo está haciendo vale todo eso huelen muy bien por cierto estos dos si eso si bueno pues nos vamos a poner una mascarilla y estas de son también navideñas y esta es de Fiona y esta es mamá noela así que ahora os diremos que tal quedan porque van a quedar un poquito mal y luego el resultado bueno mira adentro es lo que cae no te parece la figura de verdad si y yo aparezco porque no hay no es que no hay los mofletes me matan las pestañas ay 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 que graciosa no te las gafas tuyas encima la mía pensaba que iba a quedar peor la mía pensaba que iba a quedar peor bueno luego te hicimos los resultados pues ya nos lo hemos quitado y mirad osea mirad por la mía es la que ilumina pues no se desilumina a ver es hidratación la mía entonces realmente como tal pues te tocas la tienes suave pero hidratación es como más una cosa interna entonces pues la tengo hidratada si ilumina va a asimilar al frente bajo el sonido de una melodía no voy a cantar que me quitan de hechos de auto pues bueno pues eso no voy a cantar que me quitan y no voy a cantar que me quitan no voy a cantar que me quitan